Señor Dávila, estoy absolutamente sorprendida de esta iniciativa que nos trae hoy usted aquí. La verdad es que la empanada ideológica que a veces tienen ustedes le hace llevar a algunas situaciones de verdad al absurdo, por no decir al ridículo. Mire, es que plantea esto aquí como si hubiera caído del cielo, pero es que lo que usted no está diciendo desde el primer minuto es que este asunto de la proliferación masiva de esas VTCs lo provoca la transposición de la directiva europea de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Por qué no empieza diciendo eso? Es que de verdad hay que tener un valor, por no decir otra cosa importante, para venir aquí ahora a hacer como que esto no tiene nada que ver con nosotros. Oiga, es que, insisto, los que han provocado la proliferación masiva de esas VTCs son el periodo ese entre 2009 hasta que se modifica la ley de ordenación del transporte y luego el reglamento de ordenación del transporte, porque en ese momento las licencias eran prácticamente automáticas. Y eso, como digo, pues es una situación que genera José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces, en fin, yo creo que la damagoja tiene un límite incluso para el Partido Socialista. Mire, yo además creo que se equivocan enormemente intentando politizar este asunto y echar más leña al fuego en un tema que es delicado y que es complejo. Desde luego nosotros somos unos firmísimos defensores del sector del taxi, lo hemos sido siempre, de los miles de autónomos y trabajadores que sacrifican muchas horas diarias de su vida por sacar adelante sus negocios a sus familias y que trabajan en unas condiciones muy duras, muchas veces penosas incluso, y que desde luego dan un servicio de mucha calidad para esta ciudad de Madrid y que aportan una enorme calidad al turismo. En fin, solo hay que ir a otras ciudades para ver cómo el sector del taxi en Madrid está muy por encima de lo que está en otros sitios. Pero, en fin, yo lo que creo, señor Dávila, es que además de dejar de hacer demagogia, lo que debería es estar exigiéndole a estos señores, que son los que tienen la competencia y son el órgano regulador del taxi, que apueste por el sector del taxi. Es que no han hecho nada en el sector del taxi. Nada es nada. O sea, ellos podían haber hecho un plan de modernización para que el sector del taxi fuera más competitivo, podían haber hecho campañas de promoción de información, podían haber conseguido llevar adelante alguna de las iniciativas que aprobamos aquí en el mes de enero para deshomologar el tema de las marcas para que fuera más sencillo la competencia, para también que los exámenes de los taxistas se pudieran hacer de una manera más sencilla, ayudas a los cambios de coche. Les recuerdo que dejaron a más de 500 taxistas que no pudieron cambiar sus vehículos a vehículos eléctricos precisamente porque no han hecho nada. Y ustedes, ¿qué vienen a decirnos aquí hoy? Sinceramente, yo no entiendo en absoluto esta iniciativa. Y además dice algunas cosas de verdad que son sorprendentes. Es decir, que no se den más licencias. Bueno, usted sabe que la Comunidad de Madrid no está otorgando ni una sola autorización más. Que se cumpla el rato 1.30. Dígame una cosa, ¿qué quiere que hagamos? ¿No cumplir las sentencias judiciales que están obligando a dar las sentencias por esa transposición de la directiva de Zapatero? ¿Qué hacemos? Claro, es que, de verdad, hay veces que, insisto, que la demagogia llega a un límite. Y yo sí le pediría, en todo caso, al Ayuntamiento de Madrid que, hombre, cuando firme un convenio con la Comunidad de Madrid, en este caso, que lo cumpla. La Comunidad de Madrid ha incrementado un 300% las inspecciones a esos vehículos que en ocasiones están actuando sin autorizaciones o que están haciendo cosas que no deben hacer. Pero, sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid no está poniendo más policías para que eso se pueda llevar a cabo. No está haciendo absolutamente nada para que ese convenio pueda llevarse a efecto. Por lo tanto, dejen de hacer demagogia y ocupen del sector del taxi, que es su responsabilidad. Muchas gracias. 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 Gracias.